¡Buenos días! Bueno, hoy trabajo, así que solo me voy a pasar por aquí mientras me arreglo para irme a trabajar básicamente porque además trabajo todo el día así que no voy a tener tiempo de mucho más Bueno, últimamente he descubierto que si me recojo el pelo a lo moñaco voy más cómoda para trabajar sobre todo ahora que hace tantísimo calor porque aunque tenemos el acondicionado en la tienda pero aún así, pues... como no paramos, pues... da calor así que voy a hacerme aquí súper moño así, ¿qué os parece? ¡Uy! Me he tirado mucho el pelo a veces me los tiro tanto que necesito después porque si no después me dan unos dolores de cabeza y... y me siento incómoda todo el rato así que vamos viéndolo perfecto bueno, pues voy a vestirme y ya me maquillo y nada mi maquillaje es muy básico me he hecho... estoy usando ahora mismo esta base de Catrice creo que la conocéis muchas creo que la conocéis muchas porque yo me la he comprado porque... os la he visto muchas hay que la lleváis buena, bonita y barata aunque... creo que me tengo que comprar un tono más porque me veo que me deja muy pálida y entonces ahora me tengo que echar polvos de sol porque me noto que es muy buena es muy cubriente pero el tono ya esta me la compré en invierno y entonces yo uso los polvos de sol de Mercadona y me doy un poquito de tono porque yo soy morena yo además que ya estoy un poquito morena enseguida se me pega el sol y... claro pues... no casa mucho la cara blanca con el cuerpo polinito bueno así después me pongo un poquito de negro en los ojos hay veces que me lo pongo abajo veces que me lo pongo arriba según me dé no tenga así un... según me dé que ese día me gusta ir cambiando pero yo me lo voy a poner así abajo para marcarme un poquito el ojo y ya como voy a estar todo el día trabajando aunque tengo dos horitas de descanso que me voy a ir a comer a casa de mi madre porque ella se va a quedar con las crías y así esas dos horitas pues estoy con las peques y como... y me tiene mi mamá la comida hecha que para esos momentos se agradece bastante y nada yo ya estoy creo que bastante preparada ahora abajo me pinto los morros y... lista papi y sus tuppers que me ha robado la mochila cómprate una la mochila me la compré yo para mí y ahora pues papá me la ha quitado y se la ha llevado él ¿qué te tardas uno de comer? nada que le digas ya estoy en casa de mis padres son las 3 tengo 2 horas para comer y me he venido a casa de mis padres que está como a 2 minutos en coche de mi trabajo y mi madre sale a trabajar a las 3 también y las crías se han quedado al comedor así que vienen las 3 juntas comemos mi madre y yo y mi padre y nada descanso un poquito y enseguida me voy a trabajar otra vez ¿qué estáis viendo? esto ¿qué es eso? mamá y aquí papá ¿ese té? que se té así la mano ¿hace así con la mano? mamá que me da la té le pongo yo la té ¿vale? vale bueno pues ya hemos comido y voy a descansar tengo como 3 cuartos de hora para descansar y voy a verlas ¿qué hay ahí? ¿eso qué es? acá ve mami ¿pero qué es eso? mami no no tiene mami ¿qué? no tiene mami ¿no tiene? no tiene ¿y qué es eso? es 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 para un tobogán sí tenía que decirlo por aquí tengo un grupo bueno tengo varios grupos con amigas pero una uno de los grupos que tengo con mis amigas de dispersas zonas bueno pues cotillamos mucho del mundo youtube y todas esas historias y mi amiga Meritxell y mi amiga Mónica la verdad es que es alucinante todo lo que saben de analíticas de youtube o sea es mejor que la aplicación porque me corrigen muchísimo me explican cosas de youtube y todo eso y yo aunque me considero una youtuber muy 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 pequeñita y nada constante porque yo lo sé intento siempre mejorar en los vídeos y daros lo que queréis ver entonces también os pido ayuda a vosotros que me estáis viendo y dejarme por aquí lo que querríais ver en mi canal dentro de lo que pueda yo os recompensaré y como siempre me están diciendo que las saquen el vídeo les voy a mandar un besazo muy gordo a mi amiga Patty mi amiga Meritxell y mi amiga Mónica que las quiero muchísimo y que que haríamos sin ese grupo que es fantástico que nos rimos muchísimo y nos mantenemos al día de todo mirad si son mirad papá manitas buenos días de viernes hoy es viernes ayer ya nos grabé cuando llegué a casa porque llegué destrozadita y me tiré al sofá cené y casi que me fui a dormir así que no fue nada para grabar y ahora mismo pues estoy ya preparada que me voy a trabajar me he hecho mi tupperware la comida hoy tengo garbanzos con champiñones y huevo he salido a trabajar y he parado en el chino porque quiero hacer una manualidad esta tarde con las peques y necesito pintura ¿qué estás pintando? de rosa ¿de rosa? ¿ah una mariposa? sí ¿y de qué color la estás pintando? mami azul muchas veces me habéis estado preguntando por instagram y todo eso que si me quiero quedar embarazada otra vez que para cuando un tercero el niño no sé qué bueno os voy a contestar aquí brevemente ya que me lo preguntáis mucho ahora mismo no estamos buscando pero no descartamos que dentro de un tiempo pues lo hagamos lo que pasa es que nosotros no vamos a decir ni pío y bueno pues os vais a entrar de sorpresa es algo que no sé para un segundo embarazo como en este caso es es algo que no quisiera tampoco desvelar ni nada antes de tiempo pero ahora mismo no estamos buscando pero quién sabe más adelante no lo sé de momento hay unos factores que tienen que cuadrarse y alinearse y si eso pasa pues quizás vayamos a por el tercero pero bueno no os voy a decir nada más ya está es un quizás 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 pero por el momento ahora mismo este año hoy hoy di hola hola venga que les cuentas que has hecho hoy bien bien eso que es el coño de la abuela ¿qué? ¿qué? hace con la abuela ¿y qué tal mi amor? ¿qué has hecho hoy en el cole? en la cole que yo en la Lucía ¿está con Lucía? sí ¿y qué has hecho con Lucía? en mi casa y 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 en mi casa ¿ves un besito? mamá mamá pero a mí mamá 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 mucho besito mucho amor mucho mamá mamá ¿qué? no quito eso ¿vale? vale no quito eso ¿vale? venga ¿qué? hola y un amigo ¡ah! ¡ah! ¿y yo vale? ¿le guardo a yo vale? ¿está guapa? te voy a pintar aquí ¿dónde te pinto? aquí sí con mamá ¿con mamá? sí y a mí y a ti también patrocinando España aquí ¿de qué? ¿de España? sí papá porra así de sopeto venga iba a decir la mía pero yo digo que uno o dos porque es es Portugal español uno o dos ¿y tú? yo digo que dos o tres venga me la juego muchos goles ¿no? bueno Cristiano lo mismo viene a jugar Cristiano seguro que alguno alguno mete ya no te mojas con los goleadores ¿no? no eso ya es mucho bueno pues de momento va ganando papá la apuesta vamos dos tres y si no cambia la cosa gana él una dos y ya Lola 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 a por ella vamos corre Lola a por ellas vamos vamos Lola 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 pasa de todo buenos días de sábado me voy a trabajar con la garganta un poquito tomada que me duele un poquito creo que es del aire acondicionado del trabajo que se me ha resentido un poco y nada me voy a trabajar luego como con papá de un descansito y esta tarde vamos a hacer cositas con las peques de manualidades que ayer al final lo hice y esta noche cena con los amigos así que bueno bueno vamos de cena y y yo sí y yo sí ya 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 lele lele la 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 hola 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 come come no no ya 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 bueno vamos de cena con los amigos sí ¿verdad? a tomarnos un heladito ¿Ya está? Dicimos, vamos Lo siento alma Daniela Mira, es que te vas a dormir ya Ya te puedes dormir si quieres Ay, ay, ay Hola ¿Pero te estás viendo y tú? Claro que te estás viendo ¿Pero te estás grabando? ¿Pero te estás grabando? Sí No sé ¿Qué decir? ¿Unas palabras? Bueno chicos Esta mañana me he levantado Un poco agresado Y he tenido que ir a trabajar He tenido dos clientes solos En el gimnasio ¿En el gimnasio? Sí, realmente Estoy un poco agotado Pero nada, esto por la familia Y por los amigos Y las pepas ¿Mari Pepa? Señora No te manches Lucía No te pegas Ya hemos cenado ¡Vámonos! Ya hemos cenado Y ya pues Vamos a... A la heladería A la heladería A tomarnos algo A la heladería Y yo después Bueno pues una que se va a echar el domingo trabajando Y ya despido vlog ¡Ay no veo! Mira Y adiós Y adiós Hasta el próximo vlog Así que despido vlog Y nos vemos en el siguiente Un besazo Da un beso ¡Mua! 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 ¡Mua!